El problema se presenta en el sector de los tubos, norte del cantón Durán, donde los habitantes de al menos nueve cooperativas carecen de servicios básicos desde hace más de 40 años. Tengo 40 años viviendo aquí, pero jamás ni el gobierno autónomo ni el gobierno central nos ha escuchado para nada. La situación se complica mucho más durante la temporada invernal, puesto que las calles se tornan intransitables por la gran cantidad de huecos, donde sus casas también se inundan. Las zanjas de la zona están llenas de agua, pero también hay sectores donde las calles están llenas de lodo con larvas, que se han convertido en focos de proliferación de mosquitos y otras plagas. No tenemos redes de agua potable, no tenemos redes de alcantarillado, no tenemos, como usted ve, las calles son todavía de tierra, no tenemos asfaltado, no tenemos absolutamente ningún servicio básico. Los habitantes de este sector del norte del cantón Durán piden atención urgente de las autoridades municipales, puesto que la problemática la soportan desde hace más de cuatro décadas. Leonardo Flores, TC Televisión.